El sector es auspiciado por Fevero Limitada, importaciones y representaciones Disfruta en casa de una super popular 600 ml bien fría Con Doña Gusta, tu sopa gusta más Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy Vamos a hacer unas deliciosas salchipapas que necesitamos para esta receta Saquenle fotito por favor De la recetita que tenemos Salchicha, papa, chorizo, morrón, cebolla, ajo, soya, locoto y cerveza Unos bollitos fritos y no tenemos más Hemos adelantado un poco, hemos cocido las papas Pero las hemos refrigerado, las hemos mandado al refrigerador Para nuevamente volverlas a coger Entonces así vamos a tener unas papas espectaculares Quiero que suene eso, ¿verdad? Entonces estamos ahí, vamos a recargar nuestras patitas Bastante caliente el aceite Las papitas frías mejor si están congeladas Ojo, bastante cuidado con el aceite caliente Y las papas congeladas ¿Ya? Pero ya vamos a tener unas papas shanky Espectaculares para hacer nuestra salchipapa ¿Qué tenemos por este otro lado? Miren, una ollita Y vamos a colocar cebolla, morrón y ajíes O locotitos pequeños ¿Veis bien? Y vamos a comenzar a sofreír eso Sigamos con eso, mira Estamos sofriendo la cebolla con el morrón Y vamos a colocar por acá Salchichas Vamos a colocar chorizos Vamos a hacer una salchipapa diferente Para variar de lo común y corriente Vamos a variar Ya te cuesta Eso es Y si ustedes quieren buenos utensilios Paulita tiene los mejores consejos Vénganse por aquí Miren ya nuestras papitas Quiero este color doradito ¿Verdad? Que por fuera estén crocantes Y por dentro Quede súper suavito Dejo estas papas por acá Y quiero que vean también Cómo estamos haciendo nuestra salchipapa Y quédense conmigo Si quieren ver cómo queda Esta deliciosa recepción Ahora que toda la familia está más unida que nunca Queremos complacernos con una sopa Que quede deliciosa Y tener ese momento único Donde piden más y más y mucho más Para eso tienen que probar Doña Gusta Marca número uno en Bolivia Sí, porque le da más sabor a todas sus sopas Sabores deliciosos Costilla, gallina también Carne, miren esa variedad Y tú ya usaste Doña Gusta Recuerda, con Doña Gusta Tu sopa gusta muchísimo más Ahí está Doña Gusta Les voy a dar un tip con Doña Gusta Las papitas fritas Las espolvorean con un poquito De Doña Gusta Costilla y queda No me digas Ese tip no lo sabía ¿Verdad que sí? No, no todos lo saben Pero Doña Gusta te da ese tipo De consejos ¿Verdad? Miren, vamos a terminar con eso Una latita de cerveza Con Doña Gusta Y a nuestra salchipapa Con esta música tan buena de Doña Gusta Y nuestra cerveza para nuestra salchipapa Nos vamos un corte Y nos vemos cuando nuestra salchipapa Ya esté lista Muy bien Con Doña Gusta Más, 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 más sustancia Más, más, más Así es, señores Miren cómo está terminando Nuestra salchipapa Diferente En cada país tenemos Diferentes tipos de salchipapa Salchipapa peruana Que lleva incluso morcilla Ecuatoriana Que lleva maíz amarillo Como el Haddock Varía de acuerdo al país Exactamente Dependiendo del Haddock Varía dependiendo la región Esto lo vamos a terminar Con Jalapeños y todo ¿Qué les parece chicos queridos?